Hola, ¿qué tal? Saludos a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este blog Amanecer, blog de filosofía, mística, espiritualidad, psicología, movimientos sociales y un montón de cosas más que aquí estamos trabajando. Este es el segundo video que estamos haciendo a partir o alrededor del libro Religarnos, más allá del monopolio de la religión. Mi autoría, mi nombre es Elías González y bueno, quienes no pudieron ver el primer video, estamos haciendo una serie de comentarios de las cinco partes del texto, por lo tanto serán cinco videos, este es el segundo. Quien quiera ver el primero, por aquí les va a salir la invitación para que vayan directamente a escuchar ahora sí lo que es la primera parte, recuperando un poco solamente como para no olvidar en qué estamos trabajando. La vez pasada estuvimos conversando acerca de la artificialeza, es decir, cómo la pretensión del ser humano por construir un mundo a su pura imagen y semejanza, un mundo 100% artificial, imponer la artificialidad como la nueva naturaleza. Es decir, esta capacidad o esta característica propiamente humana que es el de la ficción, el de ser animales de historias, de narrativas, el de vivir siempre adentro de un mito, se desproporciona y se convierte en una suerte de imperio del concepto, imperio de la abstracción, que a pesar de todo no existe únicamente en lo airoso, en lo abstracto, sino que bebe de las propias raíces de la vida, pero destruyéndola, porque y lo hablamos en el capítulo pasado, se puede distinguir entre lo que yo llamo un mito encarnado, que son los mitos que ya se experimentan en la propia vida y que por lo tanto están en un bucle de retroalimentación constante con la realidad en un proceso siempre permanente de desmitificación, remitificación, de tal manera que no caemos en la idolatría, por decirlo en esos términos, pero por otro lado están los mitos desencarnados que efectivamente sí caen en ello porque su pretensión es construir mundos que no pueden ser, que son distópicos, que son insustentables, que no tienen, digamos, los pies en la tierra, por decirlo en términos muy, muy concretos y que son esos los que nos están destruyendo en este atardecer de la sociedad industrial, este atardecer de la modernidad en el que nos encontramos y que por lo tanto son grandes preguntas que tenemos que plantearnos y ante ellas yo pongo sobre la mesa que en el fondo es un problema religioso porque lo que tenemos detrás de todo este asunto es lo que yo le llamo la artificialeza. De esto, repito, trabajamos en el primer vídeo, no me detendré más al respecto, pero era necesario para conectarlo, hacer el puente con la segunda parte que se titula el monopolio radical de la religión. Repito, el libro publicado y editado por la editorial Kairos, que aquí en la descripción del vídeo les dejo cómo pueden ustedes conseguirlo, se subtitula Más allá del monopolio de la religión. Entonces, este es una parte fundamental del libro, de hecho, de cierta manera era la parte original, ¿no? Fue lo primero que escribí en el sentido de que de allí viene el resto del libro, posteriormente ya fui ampliando la crítica y el trabajo de las siguientes partes, pero esto siempre fue el núcleo de toda la redacción y se nota porque, a diferencia de las otras partes que cuentan con menos capítulos, en esta ocasión la segunda parte cuenta con siete capítulos, del número cuatro hasta el número diez. Voy a leer los títulos de los capítulos para que se den una idea de qué vamos a trabajar y después haré pues una breve descripción más o menos de qué se tratan. El capítulo cuarto se titula Religión y Patriarcado, Instauración del mundo artificial y el orden jerárquico. El capítulo cinco se titula Colonialismo y religión, la invención de un dispositivo. El capítulo seis, Religión y capitalismo. El siete, la religión sacrificial. El ocho, la religión como monopolio radical. Este va a ser fundamental. El nueve, el tamaño se importa. Y décimo, un virus religioso conquista el planeta. Bien, estos son los siete capítulos que constituyen la segunda parte en donde me meto justamente a trabajar la noción de monopolio radical. Antes de hablar al respecto me gustaría pues decirles por qué esto es importante haciendo el puente, repito, con la primera parte, el de la artificialeza. La manera en que la artificialeza, yo comentaba la sesión pasada que la artificialeza no la estoy planteando por un lado como que algo que esencialmente tiene que ser así, pero tampoco quiero buscar culpables históricos diciendo a la culpa de todo lo tiene tal filósofo, tal civilización, etcétera, repartir culpas y creamos de nuevo un metarrelato de quiénes eran los malos versus ahora nosotros los buenos y vamos ahora con nuestras teorías de derecha, de izquierda, feministas, antifeministas, místicas, no místicas, comunistas, socialistas, como sea. Estamos creando lo que verdaderamente es. Yo por ahí no voy, efectivamente, si propongo cosas, si trabajo desde allí, pero no en esta noción de esencializar el mal, no me quiero ir por allí, sino que por otro lado, más bien digo la artificialeza es una posibilidad humana y quizás en la historia de la humanidad ha habido otro tipo de artificiales, otras maneras de que ha estado presente y que nos hemos desviado y probablemente en el futuro, si es que seguimos como especie, habrá otras maneras en que la artificialeza se presenta. La artificialeza es esa pretensión de que perdemos la conexión con la vida, dejamos de vivirla en nuestros propios cuerpos en una escala corporal, en una escala realista y por lo tanto queremos construir un mundo que no tiene, digamos, pues eso no tiene unas proporciones reales, no tiene, no se inspiran en los ciclos de la vida, sino que justamente van en contra de la vida, en todos los aspectos. En ese sentido, entonces surgiría lo que yo más trabajo en el libro es la artificialeza en términos de la modernidad tardía. Repito, creo que hay antecedentes y creo que se van conectando y esta parte lo trabaja muy bien, sobre todo el puente entre patriarcado, colonialismo, capitalismo y sociedad sacrificial, ¿no? Lo voy a explicar enseguida, pero tampoco quiero decir que la artificialeza ha sido siempre, ni que todas las religiones han caído en esa, no lo sé, pero va por ahí un poco el asunto. En buena medida lo que aquí estoy planteando es que la manera en que la artificialeza se impone y se construye y ahora sí que se arma en la sociedad es por medio de la creación de los monopolios radicales. Y en ese sentido, lo que yo abordo en todos estos capítulos, no quisiera abordar uno por uno, sino más bien plantearles a ustedes el argumento general para que vayan directamente al texto, lo consigan, lo lean, lo discutan y lo podamos incluso dialogar o debatir a través de comentarios aquí en los videos y posiblemente en futuros cursos que podamos armar a lo largo de este libro. Lo que yo quiero poner sobre la mesa es lo siguiente. Para mí fue de profunda utilidad leer a una autora alemana que se llama Claudia Böngelhoff, perdón si no pronuncio muy bien su apellido. Ella tiene una noción de patriarcado que para mí, repito, fue de enorme pertinencia, de enorme utilidad y sería para mí imposible conocer o concebirme reflexiones sin su aportación. Para ella el patriarcado no es un régimen, digamos, de corte como podríamos hablar de una dictadura tal o X, sino que justamente el patriarcado se trata de esta misma distopía que yo le llamo artificialeza. En realidad lo que yo le llamo artificialeza es muy semejante, básicamente es un sinónimo de lo que Claudia interpreta o ella conoce como el patriarcado. A mí no me encanta llamarle patriarcado porque considero que ya ahí está metido todas unas nociones de género que como que impiden que hablemos de eso fuera de esa dimensión. Y yo le quiero llamar artificialeza porque para mí tiene otro punto, otro punto de anclaje también. Sin embargo, no digamos, diría llamémosle patriarcado, pero no solamente patriarcado, sino artificialeza y no delimitar lo patriarcal a un asunto de género, ¿no? Aunque es uno de sus pilares y lo recupero profundamente, ¿no? Como el patriarcado en términos de Claudia Wongerhoff se define como esta pretensión de los varones por crear una vida que es mejor que la cuidada por las mujeres, ¿no? Estamos hablando obviamente de siglos e incluso milenios atrás en donde digamos ya a nivel incluso sexual se va caminando de maneras distintas las hembras y los machos, los hombres y las mujeres. Aquí no me quiero meter en discusiones que son muy enormes y que un videíto no acabaría por arreglar el asunto, pero sí como estas investigaciones que podríamos digamos creerles más o menos, pero un poco lo que nos dicen es que la mujer fue creando un lenguaje para, ahora sí, que poder comunicarse con las crías y giraba la vida en torno al cuidado de la madre, ¿no? Era el matriarcado, arjé, el principio, la madre en el principio y eso tenía un correlato real, ¿no? Porque de la madre surge la vida y el cuidado de esa vida era el epicentro de la comunidad, ¿no? Eso era el matriarcado y no como erróneamente se considera ahora que matriarcado es el dominio de la mujer sobre el varón, eso se llama hembrismo y eso existe y efectivamente habría que combatirlo, pero eso es otra cosa, ¿no? Y lo que es el patriarcado es justamente una pretensión distópica que no puede ser la noción de en el principio es el padre, pater arjé y por lo tanto como en el principio no es el padre en un sentido físico, biológico, ¿no? Del padre no nace la vida sino que nace de la madre, el querer poner al padre en el centro, se tiene que hacer todo un juego, digamos, de demostraciones, ¿no? Y de esfuerzos para concebir eso y eso es como un esfuerzo, repito, conceptual, abstracto para poner en el centro de la vida algo que naturalmente, digamos, de manera espontánea, física, en la experiencia, no lo está y eso es como el inicio de esta pretensión distópica de crear un mundo a nuestra imagen como nosotros queremos, totalmente desconectadas y desconectados de lo que serían los ciclos de la vida que en este caso es la mater arque, ¿no? El principio la madre. Eso, repito, habrá matices que podríamos empezar a cuestionar, pero eso a mí me dio el pie para justamente empezar a hablar de la conexión entre religión y patriarcado, porque justamente ahí el asunto es que eso es un tema religioso y eso lo va a aceptar la propia Claudia, porque en el fondo lo que tenemos es la demostración de un mundo más allá del mundo, de otro mundo, de una metafísica, ¿no? De una metafísica, no necesariamente en el sentido aristotélico, pero sí en el sentido de algo que no netamente se da a partir de la experiencia sensorial. De hecho, empiezan justamente las censuras y sobre todo las sospechas frente al conocimiento que proviene de los sentidos y comienzan las narrativas de que los sentidos nos engañan, tenemos que ponerle salto, etcétera, etcétera, y el verdadero conocimiento es transensible, ¿no? Y aquí está muy presente, de hecho en todo el libro va a estar muy presente la crítica de Nietzsche, así como la de Marx también, todo el proceso de la mercancía y la enajenación. De hecho, en esta parte va a aparecer un capítulo explícito en donde trabajo la crítica de Marx y del marxismo y de toda esta corriente a la religión, porque justamente estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? Esto que en el capítulo 4, que es el primero de esta segunda parte, yo tejo la relación entre patriarcado y religión, la religión como un proyecto patriarcal, como un proyecto de constituir lo que por definición no es, por lo menos en un nivel físico, material, y convertirlo en la realidad con mayúscula y lo que tendría que ser, ¿no? Como esta noción de los dos mundos, los dualismos, etcétera, ¿no? Repito, es mucho más complejo, pero aquí solo lanzo algunas pinceladas del argumento para que ustedes vayan directamente al libro. De ahí eso se construye y este capítulo va a ser fundamental en diálogo con Abdenur Prado, ¿no? Un autor español a quien admiro y estimo mucho y mando muchos saludos, que él tiene un libro que se llama La genealogía del monoteísmo, la religión como un dispositivo colonial. Este texto va a ser fundamental para mí para trabajar justamente la invención de la religión, que va a ser uno de los argumentos principales del texto. Lo que yo estoy argumentando es que la religión es un invento artificial, es una sustantivación de un ámbito de la vida humana que podríamos llamar espiritualidad, mística, trascendencia. Ahora sí que todos estos nombres se quedan cortos porque tienen raíces griegas o coloniales y por lo tanto no nos satisfacen del todo, pero tampoco he encontrado un nuevo concepto que yo diga vámonos por ahí. Entonces simplemente yo trato de, ahora sí que digamos definir muy bien estas cuestiones para que se entienda qué quiero decir por religión, por espiritualidad y por mística. Por espiritualidad estoy hablando de una dimensión humana, por la mística lo abordaré ya cuando toque el vídeo de la última parte. Y por religión estoy hablando de un dispositivo colonial que fue creado justamente como parte de un proceso en donde digamos la religión que significó en su momento como palabra muchas cosas, desde en Julio César el estar conmovido, desde el releyere de Cicerón, que es una relectura, hasta el religare, que ya es un esfuerzo cristiano por, ahora sí, para la redundancia, cristianizar por ejemplo Cicerón, en donde ya se propone la religare como el volver a unirse. Pero aquí hay un problema gigantesco y tiene que ver con el hecho de qué pasa con las comunidades y las tradiciones espirituales que nunca se han definido desde una religación, porque no parten de la noción de la desligación. Esto es, la religación tiene mucho sentido en paradigmas donde hay, por ejemplo, una caída. Llámese el Génesis, llámese otras tradiciones que no es la judía y por lo tanto cristiana, islámica, la única que compete a esto. También, por ejemplo, para el budismo, de cierta manera, hay una caída que quizás no en un tiempo lineal, pero en un sentido de maya, en un sentido de la ilusión que habitamos, de este dukkha, en la primera verdad noble del sufrimiento, hay una suerte de caída y por lo tanto la noción de salvación y podemos hacer como toda humere que tenga para argumentar de por qué el budismo es religión, etcétera, porque tiene una noción que, de cierta manera, es salirse del sufrimiento y demás, ¿no? ¿Qué pasa, pues, entonces, con las tradiciones que no plantean eso? O, si nos vamos más históricamente, nos damos cuenta de cómo, pues, también desde el cristianismo se plantea una vera religio, ¿no? La religión como la vera religio y cómo en tiempos de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, por ejemplo, en el español del siglo XVI, religiones se referían no al hinduismo, budismo, taoísmo, sino a las religiones católicas, es decir, a las órdenes franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, carmelitas, ¿no? Las órdenes religiosas dentro de la iglesia católica, ¿no? Entonces la palabra ha ido intercambiándose y tiene un campo semántico muy amplio y los estudios de Abdenur Prado nos demuestran que en realidad funge como un dispositivo colonial cuando se crean las ciencias modernas de la religión y entonces este concepto, que es algo muy occidental, el de la religión, se descubre como muchos otros en otras comunidades, en otros pueblos, en otras latitudes, imponiendo, digamos, los descubriendo, los europeos, las otras religiones y por lo tanto surgen los grandes tratados, enciclopedias de religiones, las tipologías, que es decir, las religiones místicas vis-à-vis las proféticas, que es decir, las politeístas, las monoteístas, pero todos estos son conceptos ajenos a las propias tradiciones y más bien creados por académicos, muchos de ellos ingleses, alemanes, que en buena medida ni siquiera nunca viajaron a estas comunidades, sino que recibían información de exploradores y de marinos, ¿no? En los tiempos coloniales, 16, 17, 18, y comienza a nacer todos estos tratados y que en realidad es una ciencia europea, como muchas otras, como la antropología, etcétera, leyendo a los otros, ¿no? Y crean la noción de oriente para inventar occidente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también en esta segunda parte yo abordo cómo entonces la religión es un dispositivo colonial, pero también cómo está totalmente entramado con el capitalismo y cómo la religión y la religión del mercado en la modernidad, pues es una y la misma cosa y cómo van por ahí el famoso fetichismo de la mercancía de Marx, que tiene que ver justo con cómo vamos abstrayendo cada vez más la realidad en este ámbito, es lo que se conoce como la teoría del valor y cómo pasamos del valor de uso de las cosas y cómo lo que vivíamos en realidad era para nuestro propio sustento comunitario y cómo hubo todo un proceso para desmantelar la vida de los comunes. Y poco a poco, a través de lo que por ejemplo Paul Polanyi habla de las mercancías ficcionales, ¿no? Ficticias, como es el dinero, la tierra y el trabajo, que el mercado capitalista considera que las crea, pero en realidad el mercado no crea ninguna de estas tres, sino que justamente son como una petición de principio, un salto fego de fe, un salto ciego de fe, en donde creemos que esto se da, pero en realidad no. Y es la enajenación, por un lado, por ejemplo, ¿no? Del trabajo, en donde el trabajador, que ojo, no había trabajo antes del capitalismo, el trabajo, la palabra viene de tripalium, que es un tipo de tortura medieval, ¿no? Y eso ya nos dice bastante. Digamos, el obrero moderno enajena su trabajo y le dan dinero, no es dueño de los frutos de lo que produce, sino que se da esto que es absolutamente abstracto, que es lo del dinero, que es la teoría del valor, porque se necesita un valor, se necesita una mercancía que pueda ser intercambiable por cualquier otra mercancía en cualquier momento y esté en libre circulación. Pero todo eso, repito, pues si así nos vamos a economía financiera, nos damos cuenta de cómo es la abstracción de la abstracción de la abstracción a la infinita potencia y es, por lo tanto, un régimen profundamente religioso. Y bueno, en esta segunda parte trabajo otras dimensiones, por ejemplo, la noción del Estado, ¿no? También cómo se fundamenta en la desproporcionalización del poder, en la pérdida de la proporción de la política y cómo la política deja de ser, pues, el trabajo, ¿no? No el trabajo, sino la relación entre las personas para cuidar distintas cosas en común y termina siendo, pues, básicamente la administración. Ahí meto también toda una crítica a la noción de escasez, ¿no? Que es el pilar de la economía moderna, que tiene que ver con la ley económica o el imperativo económico de cómo le hacemos para administrar bienes escasos para un deseo que es infinito, ¿no? Pero eso, pues, no es antropológicamente universal, sino que es una condición propia de la modernidad occidental que lo quiere universalizar y naturalizar, ¿no? Pero que el deseo sea infinito, eso no necesariamente es así en todos los seres humanos de la historia de todas las culturas. Entonces, repito, lo que yo intento hacer en toda esta segunda parte, ¿no? Es justo, por un lado, criticar la noción de religión y mostrar cómo se convierte en un monopolio radical. Y a eso voy y con esto, digamos, sería como lo último que quiero conversarles. La noción de monopolio radical es una noción que yo rescato de Iván Illich, de quien me baso mucho en este libro. Para Illich, las instituciones modernas, y yo diría la artificialeza en sí, como ya mencionaba antes, se constituyen o se forjan a través de la creación de monopolios radicales. Un monopolio radical es cuando un cierto modo de producción tiene el monopolio. Es decir, monopolio radical no es, por ejemplo, el monopolio que tiene la Volkswagen en los carros porque es la empresa que más carros produce. O no es el monopolio que tienen ciertas areolíneas. No se trata de eso, sino más, por ejemplo, cómo la escuela tiene el monopolio del aprendizaje y cómo hoy en día nos parece casi ilógico pensar en aprender fuera del ámbito escolar o escolarizado. Y no estoy hablando de las escuelas de cuatro paredes y los alumnos y los uniformes, sino que incluso cuando quiero aprender guitarra, voy con alguien que sabe dar clases de guitarra. O sea, los chips de la escolarización, el que tú no sabes, tienes que ir con alguien que sabe, los expertos. O sea, todo lo que implica los currículums, por ejemplo, todo lo que implica la lógica de la escolarización, que puede darse en la escuela o sin la escuela, ¿no? Es decir, salirse de las escuelas no es necesariamente la solución, aunque puede ser una de ellas, sino es salirse de la escolarización. Eso ya sería, por ejemplo, volver al verbo. Es decir, la sociedad para Illich se sustantiviza cuando hablamos, por ejemplo, de escuela en lugar de aprender, cuando hablamos de salud en lugar de sanarnos, cuando hablamos de transporte en lugar de movernos o caminar. Y la apuesta de Illich es a verbalizar la vida y entonces volver a hablar de salud, etcétera, etcétera. Todo eso lo voy a abordar más en el siguiente video, pero ya aquí se puede alcanzar a intuir por dónde va el religarnos, ¿no? La verbalización de nuestro ámbito de la espiritualidad. Pero vuelvo a la noción de monopolio radical. Repito, es cuando le damos nuestra agencia personal y colectiva a las instituciones para que creen a través de sus expertos los bienes y servicios necesarios para que vivamos nuestra vida porque cabe la casualidad o, digamos, estamos bajo el presupuesto de que no podemos vivirla, de que no sabemos vivirla y los expertos nos tienen que decir cómo. Y en ese sentido, lo que yo aquí argumento a través, por ejemplo, de dar cuenta de cómo la religión es un invento, y este es uno de los argumentos principales y de los más difíciles de entender. Las religiones no existen, no hay tal cosas como las religiones, son abstractos. Entonces, ojo, no hay que leer este libro, mi libro, Religarnos, más allá del monopolio de la religión, como una crítica a la religión en el sentido casual de que estoy criticando las instituciones religiosas y de lo que se trata es de librar la espiritualidad. En la cuarta parte del libro, en el cuarto video, se van a dar cuenta de que no voy por ahí y voy a explicar por qué, sino que lo que estoy criticando es la monopolización de los religiosos. Y eso se da en las instituciones de una u otra manera, sean iglesia católica o sea el grupo New Age de la esquina que hace lecturas de tarot o lo que sea. Estoy criticando la noción misma de religión, su construcción abstracta, cómo está ligada a la artificialeza y cómo crea monopolios radicales. En este sentido, monopolizando nuestra propia capacidad personal y colectiva para vivir el religarnos, para vivir esta ligación, esta relacionalidad profunda que ya nos constituye de antemano y que por lo tanto nos define de cierta manera también. Bueno, pues esto es un poco el segundo, la segunda parte del libro Religarnos, más allá del monopolio de la religión, editado y publicado por la editorial Kairos. Aquí voy a dejar dónde pueden conseguir el libro. Ya decía que pueden ver el video anterior para ir siguiendo las líneas de argumentación. Vamos a tener otros tres videos, este es apenas el segundo, con las otras tres partes del libro. En esta segunda, repito y resumiendo, pues se trata de eso, ¿no? De explicar qué es el monopolio de la religión, ¿no? A través de explicar cómo se relaciona religión y patriarcado, religión y capitalismo, religión y colonialismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues mi nombre es Elias González, un saludo como siempre y nos vemos en la siguiente.